Tenemos nuevos boletines que combinan las hojas, normalmente tenemos un boletín y otro bosquejo, ahora tenemos los dos en uno, quizás será más fácil, porque tenemos una nueva impresora que hace esas cosas. Gracias a Dios. El pastor Campbell va a estar predicando en inglés este domingo y el próximo domingo y eso es perfecto para mí porque cuando yo predico en dos domingos podremos alinear el ministerio hispano y los sermones en inglés, por fin, porque los sermones en inglés son adelantados por dos sermones, entonces así podremos catch up en el ministerio hispano. Ya prediqué este sermón y los otros sermones en inglés antes y mi cerebro a veces no puede mantener en la mente un sermón de hace dos semanas y un nuevo sermón y todas esas cosas es demasiado para mí y gracias a Dios que podremos llegar o regresar a la normalidad en dos semanas Dios mediante. Dios mediante. Hay una expresión, por lo menos en inglés, en que hablamos acerca del bosque y los árboles. Decimos, yo quiero entender las dos cosas, el bosque y los árboles, es decir, los detalles grandes y los detalles pequeños. Porque si tú conoces en un mapa la forma de un bosque, tú conoces el bosque a cierto nivel. Pero si tú no entiendes los árboles mismos y los caminos dentro del bosque, no sabrás cómo guiarte, cómo navegar el bosque. Entonces es mejor conocer los árboles y el bosque. Porque si conoces los árboles, pero no sabes, si no conoces el bosque que forman, eso tampoco es útil, ese conocimiento. Y esa ilustración es útil para nosotros porque al estudiar la escatología, las últimas cosas, nosotros queremos mantener este balance entre las cosas grandes y los detalles pequeños. Y queremos entender el bosque junto con los árboles. Y he intentado mantener las dos cosas a la vez en esos sermones. Este sermón va a empezar a desarrollar el orden de los eventos al fin del mundo. La secuencia. Esto es sucedido por eso, o esto sucede y luego esto, etc. El orden, la secuencia de los eventos del fin. Porque hace una semana hablamos del día del Señor, el fin, el fin, en general, como el bosque. Pero ahora vamos a descender a los detalles más específicos, los árboles. ¿Cuál es el orden, la secuencia de los eventos cuando regresa Jesucristo? Entonces, este sermón no va a cubrir todo, pero va a empezar a desarrollar esto. Sabemos que vivimos en la edad presente, que es una edad de engaño satánico, también una edad de la paciencia de Dios para la salvación de los incrédulos. Pero sabemos que esta edad será concluida por el día del Señor. Y eso es lo que estamos estudiando en este sermón y en los sermones siguientes. Noten entonces conmigo en sus bosquejos cuatro cosas. Cuatro cosas para ayudarnos a entender la secuencia, el orden del fin. Número uno, Cristo vendrá con sus santos ángeles. Cristo vendrá con sus santos ángeles. El inicio, el fin empieza o se inicia con la manifestación de Jesucristo con sus santos ángeles. Vemos esto en versículos como Marcos 8, 38, en que Jesús dice, pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el hijo del hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces Jesús vendrá con sus santos ángeles. Y también Pablo dice en segundo de Tesalonicenses 1, 7, esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. Entonces Cristo aparecerá, vendrá no solo, sino con su ejército, su hueste celestial, con sus santos ángeles. Bueno, podemos seguir entonces al segundo punto. Número dos, Cristo se manifestará repentinamente y claramente. Es decir, de tal forma que no hay duda. No vamos a decir, ¿Es Jesús? ¿Es esto el fin del mundo? No habrá duda. Primero de Tesalonicenses 5, 1 al 3. Pablo dice, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Noten que en estos versículos Pablo usa dos metáforas, dos símbolos, dos metáforas, para describir la manifestación de Jesús, la destrucción repentina que vendrá sobre los inconversos. Menciona un ladrón en la noche y también una mujer que da a luz, o los dolores que vienen sobre una mujer que va a dar a luz. Esas dos metáforas son usadas por Pablo para describir la venida de Jesucristo. Y tristemente, los ladrones no anuncian que van a robar, ¿verdad? No hacen citas, no te envían un papelito que dice, Mañana, a las dos de la mañana, voy a visitar tu casa o tu carro. Los ladrones vienen en la noche y no estás preparado, porque vienen de repente, en un momento en que tú no habías pensado que vendrían. Así también, Cristo vendrá repentinamente. Yo no sabía que sería esta noche, o yo no sabía que sería este día. O sea, ninguna persona podrá decir, yo sabía que esto sería el día. Yo lo sabía, yo había escrito que sería esta fecha. Nadie lo sabe, y por eso Cristo vendrá, se manifestará repentinamente. Pablo también describe la venida de Jesucristo con la metáfora de una mujer, cuyos dolores vienen sobre ella, también repentinamente, pero también de una forma, digamos, claramente. En general, una mujer sabe cuando el proceso de dar a luz, cuando empieza, la mujer sabe porque siente la presión y los dolores de este proceso. Y la metáfora de la mujer que da a luz es una metáfora muy apta, porque el labor de la mujer es un proceso que al iniciarse va a llevar a cabo, va a continuar hasta el fin, hasta que el niño salga, ¿verdad? Entonces, así también Cristo vendrá y esto inicia algo, empieza algo que va a seguir, va a continuar hasta su fin, hasta su conclusión. Entonces, esas metáforas nos dicen que Cristo se manifestará repentinamente y claramente. La mujer dice a su esposo, ha llegado, es el momento, vamos al hospital. Así también nosotros vamos a saber que Cristo está aquí, no hay duda. Hay otros versículos que nos enseñan las mismas cosas. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice de Jesús, La idea es, todos lo verán. No, su venida no será oculta. No será escondida su venida. No será difícil encontrarla. Será manifiesta, obvia, repentina, clara. Jesús dice en Mateo 26 y Marcos 13 y 14, que los hombres lo verán viniendo en las nubes. Y los ángeles les dijeron a los discípulos cuando Jesús ascendió, así lo verás descender. Lo verás descender de la misma manera en que ascendió. Lo verás es el punto. Y finalmente, noten en Mateo 24, versículos 27 al 31, vemos otra vez que Cristo mismo enseña, mi venida será obvia, manifiesta, clara. Repentina sí, pero también clara. No habrá duda. Jesús dice en Mateo 24, Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Noten más metáforas. ¿Por qué metáforas? Porque nos ayudan a entender. ¿Cuáles metáforas? El relámpago. El relámpago. ¿Por qué dice Cristo que su venida será como el relámpago? Porque el relámpago, como dice Jesús, sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Todos lo ven. Muchas personas, por millas y millas y millas y millas y millas, pueden ver el mismo relámpago. Está en el cielo, donde todos lo pueden ver, obviamente. Y aún si no estás mirando hacia el cielo, verás la brillanza, la luz del relámpago. Jesús usa una metáfora de algo obvio en el cielo para decir, mi venida también será obvia. Otra metáfora usada por Jesús es el cadáver y los buitres. Entonces, si ves a buitres haciendo un círculo en el cielo, ¿por qué están en el cielo haciendo eso? Porque hay un cadáver en la tierra abajo de ellos. Entonces, si tú ves en el cielo los buitres volando en un círculo, sabes. Sabes lo que significa. Eso significa, hay un cadáver abajo. Jesús está diciendo también, todos sabrán al ver mi venida que este es Jesús. No van a pensar, ¿cómo interpretarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué será esto? No, sabrán. Cristo se manifestará claramente, sin lugar a dudas. Y el contexto de esas palabras de Jesucristo es que Jesús antes estaba diciendo, si alguien te dice, oh, el Cristo está en el desierto. Oh, Cristo está en este lugar. Jesús dice, no lo creas. No tendrás que dudarlo. No habrá duda acerca de mi venida. Yo no voy a manifestarme en alguna parte de la tierra escondida y desconocida. Todos me verán venir en las nubes y será tan obvio como el relámpago o como los buitres haciendo un círculo sobre un cadáver. Los buitres y el cadáver es un señal fácil de interpretar. Pastor College, quien es de Sudáfrica, él me ha dicho que aún hoy, si tú haces una vacación y visitas un parque nacional en Sudáfrica o en los otros países de África, tienen esos parques controlados en que los animales pueden vivir como animales. Cazan los unos a los otros. Viven no en jaulas y esas cosas, sino que viven libremente, pero en una región protegida. Y tú puedes ir en vacación y tú puedes ver los animales. Tú no puedes cazar a los animales. Los animales cazan a los animales. Pero los guías que están conduciendo con los turistas, ¿cómo encuentran los guías a los leones? Pues miran al cielo y si ven buitres, saben, oh, los leones han matado a un animal y entonces conducen hacia los buitres. Entonces, aún hoy, la gente sabe que si hay buitres, hay un cadáver. Es un señal que todos pueden interpretar. Así también Jesús dice, como relámpago es obvio, como buitres sobre un cadáver es obvio, así también mi venida será obvia, manifiesta, clara, sin lugar a dudas. Entonces, si alguien te dice que ha venido el Cristo en un lugar desconocido o desierto o escondido, sabes, es una mentira. No puede ser. No habrá duda. Y si Cristo viene en el poder y gloria del cielo con todos sus santos ángeles, ¿habrá duda acerca de Jesús? ¿Habrá personas que dicen, oh, hemos visto esto antes y no lo es? No. Será algo que nadie ha visto y que toda la tierra se maravillará. Van a estar atónitos. No van a saber qué pensar, sino huir en miedo si son incrédulos. Entonces, la venida de Jesús será manifiesta, repentina, clara, obvia, etc. Ok. Esto es la parte fácil. El orden del fin, la secuencia del día del Señor, Cristo, viene. Sabemos esto. Eso es fácil. Los eventos después, su secuencia exacta, su orden exacta, es más difícil. Entonces, yo les enseñaré lo mejor que puedo lo que sucede después de la manifestación de Jesús. Y como ya dije, habrá otros sermones acerca de esto. Entonces, punto número tres. Punto número tres. Cristo resucitará a todos los muertos. Cristo resucitará a todos los muertos. Unos versículos. Primero de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Pablo dice, Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, los que están muertos. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo enseña que al venir, Cristo resucita a su pueblo y reúne a su pueblo con él en el aire. Entonces, quizás pensaríamos, ok, Cristo resucita a los elegidos y a ninguno más, a ninguno otro. Solamente los elegidos. Cristo resucita a su pueblo, reúne a su pueblo con él, los vivos y los muertos, todos cambiados, y eso es la resurrección. Pero las Escrituras, en otras Escrituras, no se enseñan más. Porque, recuerden, Pablo escribe según las preguntas y necesidades de cada iglesia. Los tesalonicenses están pensando si nosotros moremos antes de la venida de Jesús, ¿participaremos en su gloria, en su venida? Y por eso, Pablo les escribe, sí, Cristo resucitará a los muertos en Cristo. Y nosotros, todos nosotros estaremos con él en el aire. Pero otras Escrituras hablan de la resurrección general que Cristo inicia, que Cristo causa en su regreso, en su venida. Noten entonces, por ejemplo, Juan 5, 27 a 29, Jesús mismo hablando. Dice, y también le dio, el Padre le dio al Hijo, y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombra de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Entonces, hay una resurrección general. Y noten, todos los que son resucitados son resucitados porque oyen la voz del Hijo del Hombre. Cristo resucita a todos los muertos. Cristo resucita a todos los muertos. Y hay una resurrección a vida y una resurrección a condenación. Pedro, perdón, Pablo dice lo mismo en Hechos 24, 14 al 15. En una de sus defensas, uno de sus argumentos, Pablo dice, Sin embargo, te confieso esto, que sirvo al Dios de mis padres conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan de que habrá resurrección de los justos y de los injustos. Entonces, Pablo dice que el Antiguo Testamento enseña lo mismo. La ley y los profetas enseñan que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Si combinamos Juan 5 y Hechos 24, decimos, hay una resurrección de todas las personas causada por Jesús, pero una resurrección a dos destinos distintos, condenación y vida, pero todos resucitados por Jesucristo. y Pablo describe este momento en 1 Corintios. Describe el momento para nosotros en 1 Corintios 15, 51 al 52. Dice Pablo, he aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros, es decir, nosotros que estamos vivos, seremos transformados. Entonces, los muertos son resucitados y los muertos y los vivos, los muertos resucitados y los vivos juntos son transformados. Entonces, hay una distinción en que frecuentemente hablamos de nuestra resurrección o la resurrección general, pero podríamos distinguir entre la resurrección y la glorificación que es después. Cristo resucita a los muertos y luego glorifica a todos, a todo su pueblo. Nosotros vamos, y lo que quiero decir es que si yo no participo en la resurrección de los muertos, todavía participo en la glorificación de todos los santos, de todo el pueblo de Dios. Todos nosotros vamos a participar en la gloria de la resurrección, los muertos y los vivos. Seremos glorificados. Y esa glorificación, no vamos a dedicar tiempo a esto, pero es una glorificación interna y externa. Una glorificación del alma y una glorificación del cuerpo. Perfección en cuerpo y alma. Una perfección que jamás hemos experimentado o probado en esta vida. Y es imposible imaginar, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. en un momento, un instante, Cristo hará esto con su poder. Si tú quieres una transformación, si tú quieres perder peso, o si tú quieres cambiar tu piel, o si tú quieres tener una cirugía, hay mucho tiempo de preparación, la cirugía, recuperación, o haciendo ejercicio, requiere mucho, mucho esfuerzo y dedicación y tiempo. Entonces, para nosotros, la idea de transformación está conectada con días y semanas y meses de esfuerzo y trabajo. Pero Cristo con su poder en un instante nos va a glorificar una vez y para siempre. Y como dije la semana pasada, nuestro deber hasta entonces es tener paciencia. porque el cuerpo de muerte en que estamos ahora es una prisión. Pero vamos a escapar de esas prisiones de carne. Entonces, Cristo vendrá con sus santos ángeles. Cristo resucitará y vendrá repentina y claramente. Cristo resucitará a todos los muertos y Cristo nos unirá, nos reunirá a él en el aire. Número cuatro, Cristo derrotará a Satanás definitivamente. Cristo derrotará a Satanás definitivamente. El domingo que viene vamos a estudiar este tema en más detalle. Pero podemos notar por ahora que en la palabra de Dios cuando describe la venida de Jesús y ese conflicto final entre Jesús y Satanás, como mencioné hace dos o tres domingos, no me acuerdo, cuando describe ese conflicto final, nunca es un conflicto en que Satanás ataca y Jesús se defiende y no es un conflicto largo. Es decir, no es un conflicto. Cristo viene y destruye a sus enemigos. Sería una equivocación decir decir que es un conflicto. Satanás y sus ejércitos quieren hacer la guerra contra Jesús, pero dice que Jesús viene y son destruidos todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque Satanás no está luchando contra otro ser creado, sino a Dios mismo. Entonces, por eso digo, Cristo derrotará a Satanás definitivamente. Hablan sus Biblias, por favor, a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Apocalipsis Apocalipsis 19. Cuando Cristo viene, derrotará a Satanás una vez y para siempre. Definitivamente. Leamos en Apocalipsis 19 desde versículo 11 hasta el fin. Y noten que no hay conflicto. No es que Jesús gana un poquito y Satanás gana un poquito y al fin Jesús triunfa. No. entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Diademas son coronas de realeza, de reyes. Hay diferentes coronas, coronas de victoria, coronas de realeza. Entonces estamos en 19 versículo 12 Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Es un rey y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes paramos noten antes de la batalla hay un anuncio aves vienen habrá una destrucción completa del enemigo porque como los buitres y el cadáver también el ángel está diciendo nuestro ejército el ejército celestial va a triunfar va a destruir a todos los poderes malos de la tierra pero será así que pasa después versículo 19 y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército entonces hay un anuncio habrá la batalla vengan aves para el banquete después el ejército de Satanás de un lado y estamos pensando ok otro ejército conflicto 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 lucha 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 guerra 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 y alguien gana pero no es así inmediatamente versículo 20 y y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del de ellos dios promete que habrá una destrucción completa de todos los enemigos de dios y su pueblo y esto es exactamente lo que va a suceder cuando cristo viene vendrá y derrotará a satanás y a todos los siervos de satanás y a todos los que fueron engañados por satanás definitivamente una vez y para siempre sin sin lucha sin conflicto cristo vendrá en poder y en gloria y destruirá una vez y para siempre a satanás y a sus siervos cómo podemos entonces concluir y aplicar estas cosas a nuestras vidas cuáles son las aplicaciones de esas verdades sabemos que hay más en la secuencia en el orden vamos a hablar de más cosas en particular vamos a regresar a la derrota de satanás y lo que sucede después pero para ahora qué podemos decir y las aplicaciones esta semana son muy semejantes a las de la semana pasada número uno el rey ofrece paz con antelación antes de venir y conquistar a todos sus enemigos el rey el príncipe de paz publica anuncia paz dice yo vendré en ira como dijo en Apocalipsis 19 él va a pisar el preso divino de Dios es decir va a a destruir completamente si si pisa sobre uvas su jugo sale la idea es los los ejércitos de la tierra serán destruidos por Jesús tan fácilmente como un hombre pisa sobre las uvas y sale su jugo la sangre de las de las los ejércitos de la tierra será como las uvas bajo los pies de Jesús será fácil Jesús pisotea sobre los las uvas así también destruirá a los ejércitos a los siervos de Satanás pero antes de venir antes de venir en guerra antes de venir en victoria y gloria Cristo publica y anuncia paz como con sus mensajeros de paz con la iglesia y los predicadores y la el pueblo de Dios que dicen este rey vino la primera vez para salvación vino para sacrificarse vino para morir para vivir y morir para nosotros Cristo ofrece libremente su paz ofrece libremente su salvación y si los enemigos dicen pues cuáles son las condiciones las condiciones del tratado si este requiere paz que tengo que hacer yo para aceptar su oferta de paz y Cristo dice amame cree en mí eso no más cree en mí y amame y amarme es servirme pero servirme es andar en santidad entonces Cristo nos ofrece todo perdón de pecados su su obediencia atribuida a nosotros y el Espíritu Santo para conformarnos más y más a su imagen y andar en sus caminos andar en la luz de la ley que es buena y santa y recta y justa entonces los reyes de la tierra si te si te dan una oferta de paz te van a te van a sacar el jugo te van a quitar todo lo que pueden en en impuestos tú tienes que pagarme cada año tal cantidad de eso o te destruyo o te mato y yo tomo su tierra y yo lo labraré yo 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 enviaré otros trabajadores para trabajar en tu tierra los reyes de la tierra son así sírveme y si no produces lo que quiero lo que exijo entonces you're done dice dicen los reyes de la tierra Cristo ofrece paz antes de su conquista como como dijimos la semana pasada porque desde nuestra perspectiva es tan larga esta edad presente porque es la paciencia de Dios y la segunda conclusión para nosotros es hermanos sean sean animados que cuando viene Jesús quizás quizás la venida de Jesús te hace sentir incómodo aun como creyente que que hago cuando viene que que pasa si yo si yo digo o hago la cosa incorrecta al fin cuando viene no se preocupen la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo viene Él hará todo y nosotros que haremos con tus ojos mirarás y verás nosotros vamos a ser testigos y partícipes pasivos en todo lo que Jesús hace cuando Él viene porque su voz nos resucitará y nos juntará a Él yo no tengo que resucitarme si estoy muerto y yo no tengo que no sé cómo estar con Él en el aire Él lo hará con su poder su poder derrotará a Satanás Jesús no vendrá y decir ok Capitán Samuel y Capitán Carlos por favor vayan y luchen con Satanás vamos a decir que no por favor no Jesús lo hará Jesús su poder derrotará a Satanás con tus ojos mirarás y verás y su gloria llenará nuestros corazones pero qué pasa si viene y yo no tengo la reacción correcta no se preocupen cada vez que los humanos ven gloria celestial en las escrituras cómo reaccionan reaccionan así y qué no se caen como muertos o tienen mucho miedo porque están viendo algo que jamás han visto así también no se preocupen la gloria de Jesús llenará nuestros corazones esto sería como un comprometido pensando que en el día de su boda y cuando yo veo mi esposa viniendo para casarse conmigo qué pasa si yo no tengo la reacción correcta no claro que no la belleza la gloria de la la mujer causa la reacción del esposo así también la gloria de nuestro esposo viniendo a nosotros causará nuestra reacción su gloria llenará nuestros corazones qué es nuestro deber nuestro deber es permanecer fieles hasta su venida porque cuando viene jesús va a hacer todo y la verdad es que jesús hace todo aún ahora que dijo jesús cuando ascendió al cielo y aquí yo estaré con vosotros estaré con ustedes hasta el fin hasta el fin del siglo para siempre entonces entre su ascensión y su venida está ausente jesús en cuerpo sí corporalmente el cuerpo de jesús está en el cielo pero jesús está presente con nosotros por su espíritu santo entonces si yo les digo hermanos nuestro deber es permanecer fieles hasta su venida no piensen ok nosotros hacemos todo ahora y cristo hará todo después no dependemos de cristo todos los días hasta el fin y nosotros somos saciados y somos refrescados y animados en su iglesia cristo nos ha dado su cuerpo su familia con ancianos y miembros con responsabilidad con protección con dirección con enseñanza y con los medios de gracia para saciarnos espiritualmente y darnos de comer y cristo nos recuerda domingo tras domingo este es mi cuerpo esta es mi sangre para que nosotros recordemos permanecemos fieles no en nuestro propio poder no por nuestra propia fuerza sino dependiendo de jesucristo quien dio su cuerpo quien derramó su sangre por nosotros y así nosotros permaneceremos fieles y permaneceremos fieles arrepintiéndonos también arrepintiéndose también vamos a ser perfectos hasta el fin no claro que no pero si nosotros estamos viviendo en fe y el arrepentimiento hasta el fin eso es la fidelidad entonces no no se preocupen en el sentido de no tengan miedo no tengan miedo de la venida de jesucristo tampoco tienen miedo miedo de el mandamiento de permanecer fiel tenemos el espíritu de cristo tenemos el cuerpo de cristo la iglesia tenemos la palabra de cristo el ministerio de cristo tenemos a cristo mismo en nuestros corazones y cuando viene como dice la palabra de dios en un salmo con tus ojos mirarás y verás la salvación de dios tengan paciencia hasta entonces hermanos que dios nos bendiga amén oremos un salmo Gracias. Gracias.